Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su dolor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío El alma en pedazos, ya no soy nada si no estoy contigo Música Oigan señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción Donde nació mi canto, mi patola a piano bajo y acordeón Así tocaba de honor, ritmo de cuartetazo El tirón, Carlos Pueblo Rolán, el cuarteto de oro Delirón, música, alegría mi ciudad Soy de la universidad, de la alegría le canto Delirón, música, alegría mi ciudad Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y la tomo sin sola, porque así pega más Me ama, me ama Soy cordobés, me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas De estarme de la vida, malgada sin arte Soy cordobés, soy cordobés y ando sin documento Porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, me gusta el vino y la joda Y la tomo, porque así pega más Me ama, me ama Soy cordobés, me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas De estarme de la vida, malgada sin arte Soy cordobés, me gustan los bailes Y ando sin documento, porque llevo el acento De Córdoba capital Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año, tunga, tunga del mejor Es nuestro rock and roll Y a la mona idolatramos Porque hay que descansar De todo lo que bailamos, beso a beso Y el martes en caravanados Otra vez hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravanados Otra vez hay que lustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés Yo te digo en la joda Y lo tomo sin soda Porque así pega más Pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de alta Córdoba Donde está la gloria No hay cárcel espirosa De ayer esto lo ve Y si quieres yo te llevo para el berri Donde está lo celeste Mi pirata cordobés Para Mariano ¿Qué está cumpliendo años? Eso De la ciudad de las mujeres mantinas Del perte de la birra Madrugada sin par Soy cordobés No me importa si es gorda Como el arco de Córdoba La quiero para bailar Soy cordobés El vino y la joda Y lo tomo sin soda Porque así pega más Pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire, si tengo que cantar De la ciudad de las mujeres más lindas De perder en la vida Madrugada sin par Soy cordobés Y ando sin documentos Porque llevo el acento De la ciudad de las mujeres más lindas De cordobés De cordobés De cordobés De Córdoba, Capita De Córdoba, Capita Oye, como dice Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar Enloquecerá, enloquecerá Les quiero contar, eso estoy hablando De una nueva luna en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará la nueva Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! ¡Vamos! ¡Vamos! Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este invierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas las miro pasar Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia Tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Una historia de fantasía Una luz que encendió tu vida No me sirve ya la razón Si hoy no puedo olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Una historia de fantasía Ella se agita Cuando a la noche mueve la cinturita Y bajo hermosa cordera cortita Que meneo la levanta todita Ella bonita, baila nueve, se menea, sexita Cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe que irrita Ella tiene un bombón al vecino Le sabe un bombón bien latino Es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe el bombón y lo mueve Venía el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón masticable Es como el bombón Un bombón No acabes tu vida tomando rigor Lo agrandes tu herida demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Oye, hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado mal No tiene sentido mejor olvidar Y si un amor te hirió de mal manera Al olvido borrón y cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor te hirió de mal manera Al olvido borrón y cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva No acabes tu vida tomando rigor Lo agrandes tu herida demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Oye, hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado mal No tiene sentido mejor olvidar Y si un amor te hirió de mal manera Al olvido borrón y cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor te hirió de mal manera Al olvido borrón y cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor te hirió de mal manera Al olvido borrón y cuenta nueva Al olvido borrón y cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva Y si un amor te hirió de mal manera Al olvido borrón y cuenta nueva No, no la llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva 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 Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien Tú que lo buscaste Tonta Que quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Cuando a las noches ya no duermo En el trabajo no trabajo Voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien Pero buscaste Tonta Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice que estuvo bien Tú que lo buscaste Tonta Le tonta Tonta Le tonta Tonta Ahora No sé qué pasa En esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Que estoy a punto De morir de sed Porque me encuentro algo Para tomar Díganme Que Solo Quiero saber Vámonos Bien Vamos Chato me ha brotado el vino Chato me ha brotado el vino Arriba las palmitas Ahora Si me da Me quieres decir Porque no puedo Ya calmar mi sed Esta ciudad Parece un desierto Y si no hay vino No podemos tocar Díganme Esto Quiero saber Vamos Bien Se ha tomado todo el vino Bien Se ha tomado todo el vino Vamos Bien Se ha tomado todo el vino Bien Bien Baila 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 Bailando todo el país En el vino Que la posee del cuartito En este fin de año Bien 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 Se ha tomado En el vino Baila 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 Se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino Se ha tomado todo el vino Digo yo enamorarte a ti Mas no quiero ya no quiero tus mentiras Y el amor en que me ataba a mi Fue menos que tu hipotecía Mi vida Hoy al fin te conozco yo Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú causaste mis sufrimientos Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme la voz que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete la niña a mi madre de aquí Pobre de mí Pobre de mí O vete de mi lado Vete de mí Vete de mi lado Devuélveme la voz que te di Dime que sí Vete de mí Que no sepan que yo he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada De la niña misma la de aquí Para todos los que estás sucediendo No confines en el mundo ¿Cómo estás sufriendo? ¿Qué es su hijo? ¿Qué más está portando? ¿Cuándo comentan su forma de vivir? ¿Cómo le da el aire? ¡Ay, hijo de puta! ¡No le está en la base! ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué vive de la calle! ¡Ay, hijo de puta! ¡No le importa el movimiento! ¡Ay, hijo de puta! Si se levanta, cae en cada cocina La maturina, la maturina, la maturina, su hijo, la bonina ¡Qué es la trampa, limpia y el palma del aseano! ¡Qué es la tierra, regresa! ¡Tres horas de casa! ¡Vole al baile! ¡Ay, hijo de puta! ¡No es que está malo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Que vive de la calle! ¡Ay, hijo de puta! ¡No le importa el movimiento! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ahhh, hijo de puta! ¡V destruyo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! A todos los que estás haciendo A todos los que estás haciendo A todos los que estás haciendo A el fondo está subiendo A su hijo, que vas a estar portando A todos los que estás haciendo Y a todos los que estás haciendo Su forma de vivir Como le gusta el baile A hijo de puta Lo le gusta Al hijo de puta El pibre de la calle El hijo de puta No le importa lo mío Al hijo de puta ¡Vamos, toca! ¡Vamos, toca! ¿Qué tendrá este petisio para ser tan diferente? Y es pelado, medio chueco, además le faltan tiempos Este secreto de melodía Tal vez muchacha lo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo se te asunto? Díganme ¿Dónde lo guardas? ¿Dónde lo tienes conmigo? ¿Qué tendrá el petisio cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petisio que las mujeres las vuelven locas? ¿Qué tendrá el petisio cuando las provoca? ¿Qué tendrá el petisio que las mujeres las vuelven locas? ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias al público Ayer grabé con el grupo Ráfaga Caramelo de Limón ¡Eso! Dedicado a todos ustedes, mis queridos amigos ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tendrá el petisio que no quiera averiguarlo? Ya que no ha quedado ni una que no quiera apelizcarlo ¿Qué tendrá el petisio? Quiero yo saberlo ahora Porque tengo mucha pinta y no me da ni la hora Se lleva toda, no deja ni una Yo como un tonto miro la luna ¿Qué tendrá el petisio que yo si no tenga? La que lo sabe se lo tiene bien callado Porque nunca, a ver, cantamos todo bien fuerte Aunque sea el petisio que lo quiso Cuando la provoca Cuando la explica Que la mujer la vuelve loca Cuando la explica Cuando la provoca Cuando la explica Que la mujer la vuelve loca ¡Qué lindo que canta! ¡Chau, amigo! ¡Chau, chau! ¡Ya! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hu, hu, 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 hu! ¡Hú, hu, 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 hu! ¡Vale! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Tiene mucha plata 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 Yさpa7 Tiene mucha plata Tiene mucha plata Tiene mucha plata Lo he ocupado todos los casos Quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Como viajamos baby, desde que te vi supe que eras pa' mi Dime a tus amigas que andamos red, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella no me nega, parece Poopoong Girl Es una asesina cuando baila, cree que todo el mundo la vea Vamos a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla Todo lo que haría, yendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo Y me gusta lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento